A menos de 48 horas del inicio de la huelga nacional, del 11 de julio del año 2011 en la República Dominicana, ¿cuál es la postura del Frente Amplio de Lucha Popular FALCO? De total apoyo a esta jornada que concita la atención de la mayoría del pueblo dominicano. De rechazo a las medidas impopulares tomadas por el gobierno, al aumento de la tarifa energética. Al aumento constante en los precios de los combustibles, de la comida, de la medicina, del pasaje. En reclamo del 4% para educación, en reclamo de que se cancele el contrato con la Barrigol, en apoyo a un aumento de un 35% del salario de empleados públicos y privados, civiles y militares. Todo está preparado para esta gran jornada patriótica del pueblo dominicano, que deberá expresarse como lo entienda conveniente, con marchas, piquetes, caceroleo, poniendo un paño negro o amarillo en su casa, manifestándose de la forma que lo entiende. Es el momento de decirle a este gobierno del doctor Leonel Fernández que ha estado desgobernando este país y ha estado afectando a la mayoría del pueblo dominicano. Gerardo, existe la percepción de que esta convocatoria que ustedes, las organizaciones populares han hecho, ha desbordado sus expectativas. Porque hay sectores que antes no participaban ni respaldaban esta convocatoria de huelgas. ¿A qué atribuyen ustedes, los organizadores de este paro del 11 de julio del año 2011 en la República Dominicana, ese respaldo que están recibiendo los distintos sectores? Nosotros estábamos conscientes de que esta jornada iba a ser apoyada mayoritariamente por la población dominicana, por el descontento hacia esas medidas impopulares que ha venido tomando el gobierno. en contra de la corrupción rapante que existe en el gobierno y en el Estado, en desacuerdo al nepotismo, al despilfarro de los recursos del Estado, a la desigualdad, a la inequidad, que mientras un funcionario o un diputado puede ganar 500 mil pesos, 800 mil pesos, un millón y más de pesos, la mayoría de los trabajadores ganan un sueldo mínimo de 6, 7 mil pesos. En contra de esa inequidad, en contra de los apagones, a la falta de agua, sabíamos que la mayoría de la población se iba a poner de acuerdo, iba a apoyar y va a salir a manifestarse el próximo lunes a partir de las 6 de la mañana. Acá en el municipio de Santo Domingo Oeste, ¿tienen ustedes los del Falco y las demás organizaciones que promueven esta huelga nacional algún tipo de actividad programada para el día 11, día de la huelga? ¿Alguna actividad específica? Bueno, se están programando en varios barrios de la zona oriental, caceroleos simultáneos, marchas o caminatas en diferentes barrios. Esas son las actividades que hasta ahora se han previsto realizar el próximo lunes 11 en toda la zona oriental de la capital. ¿Tiene algo más que agregar sobre el paro? Decir a la población que no se deje intimidar por las amenazas del gobierno, de la policía, de que va a salir a reprimir, como de hecho ya lo han estado haciendo. La comunidad, la provincia de San Francisco de Macoría han estado haciendo allanamiento. En todo el país, la policía ha estado llamando a los compañeros dirigentes de nuestra organización para que se presenten a los destacamentos. Una forma de presionar, de reprimir, de chantajear a nuestra organización y a los convocantes de esta jornada de protesta. ¡Gracias!